Sí, bueno, es algo que, si bien se viene llevando a cabo hace un tiempo, digamos, es como que ahora se va a poner en la mesa y se va a oficializar, que es una práctica muy importante por una cuestión de generacional, de cambio de generaciones y todo, y tiene que ver un poco con el entrenamiento en el trabajo, y que por ahí los chicos que hoy por ahí están a la deriva y no saben, digamos, qué decisiones tomar, si estudian, si trabajan, es una capacitación para que se entrenen en el trabajo, con la posibilidad de que en ese entrenamiento ellos califican, y esa calificación después los lleva a que pueden pasar a planta permanente en cualquiera de las industrias, ¿no es cierto?, que están acá en la ciudad. Esto ya se viene implementando, como bien decías, y los primeros, digamos, resultados han sido muy buenos, por eso también imagino que la idea es continuarlo en el tiempo. Sí, los resultados han sido buenos, es más, por ahí nosotros participamos, por pedido de Rubén y eso, en las reuniones con estos muchachos que están haciendo, o chicas que hacen el tema de la calificación y el entrenamiento en el trabajo, porque por ahí hay cositas que hay que ajustar, que por ahí son una cuestión de generación, son muy distintas a los nuestros, los pensamientos que tenemos nosotros más viejos y los jóvenes que vienen con otro pensamiento, pero entienden, digamos, cuál es el mensaje y se da una buena respuesta a eso, porque las empresas que ya están participando de este sistema, estos chicos que han hecho el entrenamiento, hay muchos que han pasado a planta permanente, y eso te significa o te da la pauta de que el mensaje que nosotros le transmitimos como gremio y el mensaje que le transmite también el patrón, lo adoptan o lo toman como propio, lo llevan a cabo para poder estar hoy bajo un techo laboral en las condiciones que tienen que ser, con todo lo que conlleva estar bajo, digamos, un patrón. Una vez que ellos pasan a planta permanente, ya pueden ser parte del gremio, digamos, ellos pasan a ser afiliados del gremio, a tener obra social, a tener seguro de vida, a tener ART, un montón de cuestiones, digamos que en la informalidad no se da nada de eso.